Quiero decir unas palabras, ya todo el mundo habló de política general. Quería decir unas palabras relativas a nosotros. Porque digo nosotros, digo la generación de más de 60 años, abstenerse el recto. Nosotros, todas las generaciones piensan que han vivido hechos, que viven hechos maravillosos y terribles y únicos, pero la nuestra ha sido una generación muy particular, me parece, porque hemos vivido, hemos sido protagónicos con la juventud maravillosa, luego hemos sido la generación diezmada, luego la dispersión, el exilio, y luego un día fue de nuevo la primavera, y comenzamos una nueva primavera que ha terminado aquí, ahora, en esta especie de cono de sombra. Yo quiero decir simplemente que nosotros tenemos dos cosas que no tiene el macrismo, cuando digo nosotros, digo nuestra generación, que es la mayoría de carta abierta. Tenemos la memoria que el macrismo no tiene, porque nosotros venimos de una tradición popular, nosotros venimos de un peronismo, venimos de una resistencia, venimos de luchas populares muy anteriores, y podemos levantar esas banderas, siempre las vamos a levantar. Nuestra lealtad es definitiva, porque cada uno de nosotros, digo, los mayores de 60, llevamos en el alma a un compañero que no está. Por eso nuestra lealtad es incontrovertible, y esa es nuestra memoria. El macrismo no tiene esa memoria. Ellos no podrían cantar, somos los herederos de Videla y Cavallo, no podrían cantar. Los herederos de quienes somos, nosotros siempre vamos a poder cantar, que es lo que heredamos. Y también lo otro que tenemos es la palabra. Tenemos la palabra. El macrismo no tiene la palabra. Basta ver los balbuceos de un tilingo en el balcón de la Casa Rosada para darse cuenta que ellos tienen a ese tilingo y nosotros lo tenemos Horacio González. Y finalmente quiero decir que se haga correr la voz que Cristina no se transformó en calabaza. Cristina se fue en carroza de oro, en una carroza de oro de su pueblo en la plaza, y no se fue escuchando una cumbia desafinada, se fue escuchando la maravillosa música que escucharon otros antes. Gracias. Gracias.